El estadio de Ekaterimburgo forma parte del conjunto de recintos que albergarán los encuentros futbolísticos durante la Copa Mundial de Rusia 2018. Conservando su estilo oriental y su fachada histórica, el lugar fue rediseñado con gradas provisionales y una nueva cubierta, lo que permitirá que los aficionados disfruten de cada uno de los partidos. El estadio está ubicado dentro de la histórica ciudad de Ekaterimburgo, uno de los lugares más visitados por los turistas que pueden disfrutar de sus numerosos museos y teatros, así como dar un paseo por la calle Vainera, una gran zona peatonal en donde se pueden encontrar bares, tiendas, restaurantes, monumentos y el recorrido por la simbólica línea roja que incluye los lugares más interesantes de la ciudad. Con una capacidad de 35.000 personas, el terreno acogerá cuatro partidos de la fase de grupos, iniciando con el encuentro entre la selección de Egipto contra Uruguay, para más tarde recibir a Francia contra Perú, Japón contra Senegal y cerrar sus puertas el 27 de junio con el partido de México contra Suecia. Con información de Jimena Orozco, Notimex.